Entonces, este, pero el señor, el dueño de este terreno... Vecinos del centro poblado de Las Palmas, Pasaje, San José, denunciaron el poco interés de las autoridades locales y distritales ante la falta de servicios básicos. El desagüe discurre por las calles, convirtiéndolas en foco infeccioso. Ronald Funegra, poblador que habita por la zona, señaló que los problemas aumentaron luego que un vecino cerrara su terreno. Bueno, comenzamos con el alcalde de Las Palmas, y se autorizó, como se llama, pasar por acá nuestras aguas. Estas aguas que vienen de la ducha, no son desechos. No son desechos. Entonces, este, pero el señor, el dueño de este terreno, entonces se hizo una gestión con todos los pobladores de acá para ir a la municipalidad. Y son 30 familias que han firmado un documento y lo han enviado a la municipalidad. Hace una semana, dos semanas, hubo una reunión, el alcalde con los regidores, y yo estuve presente en esa reunión, y les dije al alcalde cuál es la solución a este problema, porque, de todas maneras, es un conflicto entre dos, entre un terreno rural y este, que ya son zonas urbanas, dentro de la municipalidad. Entonces, me prometió la gerenta de, ¿cómo se llama?, juntamente con el alcalde y los regidores, ahí, la gerenta de obras, creo que es. ¿De la distrital? De la municipalidad de la banda. Me prometió, ¿cómo se llama?, que a fin de mes ellos van a tener un presupuesto donde van a calcular cuál es el gasto exacto que se van a poner en máquinas, en tubos, en mano de obra, para que esto salga así hasta el, ¿cómo se llama?, el canal que hay acá. Entonces, estamos esperando que el alcalde y los regidores cumplan con su palabra, en realidad, porque ya con el vecino no hay forma de... ¿De dialogar? No, él lo que ha hecho nosotros es cerrarlo, lo ha tapado ahí y se está saliendo todo el agua por acá. Antero Bardales, otro vecino del centro poblado, dijo que padecen de múltiples inconvenientes, pero el hecho de no tener desagüe es el mayor problema. Hay varios problemas. Uno de ellos es cuando las lluvias son fuertes, viene el invierno, esta zona se inunda. No todas nuestras casas son inundadas porque hay un canal de riego que pasa por arriba, que colapsa. Ese canal siempre colapsa. La segunda cosa es que no tenemos desagüe. La gente bota sus aguas servidas a la calle, lo que podemos ver. Entonces, acá, a este lado, tenemos un vecino que tiene una propiedad muy grande que necesariamente, si él va a lotizar y esto va a ser parte de la zona urbana de Las Palmas, definitivamente la municipalidad tiene que intervenir para que se abra una calle que dé hacia la pista y las aguas de lluvia también pueden salir hacia allá. Señor, sin embargo, algunos vecinos dicen que esto en el mapa de Catastro sería una calle. Eso es lo que estoy diciendo. Sin embargo, le habría cerrado el propietario. Esto está cerrado. Yo le he conocido ya cerrado. Nosotros hemos comprado hace 10 años más o menos la propiedad. Este estaba alambrado. No había una calle acá. Pero sí en el Catastro, en el Catastro, figura que se va a abrir una calle. Entonces, yo pienso que es una decisión o es decisión política de los alcaldes que se han ido relevando unos tras otros. El alcalde de El Águila tiene la responsabilidad de venir y hacer valer su autoridad como alcalde distrital. Y si él no puede, que recurra al alcalde provincial. Y si el alcalde provincial no puede, ahí está el gobierno regional. Entonces, hay entes a través de los cuales se puede canalizar que esta calle sea abierta. Pero me parece que hay otro problema al otro lado. Hay vivientes a este lado que han comprado sus lotes que tapan esta calle. Entonces, ahí quizás va a ser necesario cuando ya se hace un levantamiento, un nuevo levantamiento topográfico, que la municipalidad tenga que pagarle el justo y precio a esas personas para que pueda salir la calle al otro lado.